Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. En el programa del día de hoy vamos a aprender a elaborar un kit que es una gargantilla espectacular con una cadena de aluminio y cristal murano. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a tomar es una tira de 42 centímetros, otra tira de 9 centímetros y medio, 7 tiras de 6 centímetros cada una, estas las acomodamos aquí y esta que es la cascadita del final es de la siguiente forma, 2 tiras de 3 eslabones, que son las que sería esta y la de acá en el extremo, 4 tiras de 4 eslabones, 2 tiras de 5 eslabones, otras 2 tiras de 6 eslabones, 2 tiras más de 7 eslabones y la que iría en el centro es una tira de 8 eslabones. Entonces estas las vamos a colocar a un ladito, yo las tengo aquí ordenaditas para cuando vamos a armarlo me quede más facilito de organizar. Seguimos. Vamos a hacer 6 tiritas de estas con 7 cristalitos de murano en cada lineecita y las vamos a dejar listicas. Entonces vamos a colocar 7 muranitos dentro del alfiler y vamos a hacerle unos ojitos, pueden ser entorchaditos o sencillamente vamos a hacerle unos ojitos. Entonces ahora vamos a hacer el ojito en el otro extremo, regresamos bien y dejamos entonces de aquí las 6 tiritas con 2 ojitos en cada extremo. Este lo vamos a dejar listo a un ladito. Ahora vamos a coger la tira de los 42 centímetros, vamos a buscar la mitad, que sería esta y aquí vamos a colgar una de las tiras que tenemos de 6 centímetros. Entonces aquí abrimos. Esta cadena de aluminio es muy fácil de trabajar, entonces ya abre sin problema, abrimos el eslabón y volvemos a cerrar. Entonces aquí ya encontramos el centro de la cadena. Entonces ya encontramos el centro y vamos a comenzar a trabajar de aquí para los laditos con las tiritas de murano y las cadenitas. Entonces este sería el orden. En cada uno de los eslabones siguientes vamos a colocar una tira de murano y después una tira de la cadena de aluminio. Para las tiritas de murano nos vamos a ayudar con la argollita. Vamos a colocar una argollita en este extremo y un eslaboncito que ya he abierto. Entonces ya les muestro cómo vamos a hacerlo. Entonces vamos a colocar el aparatico que este es muy útil para las cadenas, trabajar en cadenas es muy útil ya que nos ayuda a trabajar de una forma más organizada y es mucho más práctico. Bueno, yo aquí tengo 12 eslaboncitos abiertos de la cadena que hemos estado trabajando. Entonces lo que hice fue abrir 11 eslabones de esta forma. Así. Abrir 12, perdón. 12 eslabones de esta forma. Y entonces estos nos van a ayudar a sujetar la cadena. Digamos entraría aquí. Voy a volver a mostrar aquí. Con este eslabón nos vamos a agarrar este extremo de la cadena. Continuaríamos con la argolla. Luego con el murano. Nuevamente otra argollita. Después otro eslabón de los que hemos abierto. Y aquí sí vamos a colocar acá abajo. Más adelante les voy mostrando. La cadenita que hemos cortado de 7 centímetros. Entonces ya les voy a mostrar. Bueno, vamos a colocar en cada tira de murano dos argollas en cada extremo. Esto nos va a facilitar poder trabajar más fácil el collar. Entonces, en cada extremo vamos a colocar una argollita. Cerramos bien. Esto lo vamos a hacer con todas las 6 tiras que tenemos de murano. Abrimos la argolla, cerramos y las dejamos listas para el próximo paso. Ya tenemos las 6 tiras de murano con las argollitas en los extremos. Entonces ahora vamos a coger los eslabones que antes les había mencionado que habíamos abierto. Vamos a colocar la argollita. Y vamos a cerrar aquí. Bueno, entonces ahora vamos a colocar otra tira de murano al lado de la tira que hemos cortado que tiene 6 centímetros. Entonces así ya nos va quedando. Entonces vamos a comenzar a trabajar hacia los lados. Es intercalada. Entonces tenemos una tira de murano. Ahora seguimos con la cadena también. Entonces abrimos un poquito el eslabón. Recuerden que esta cadena es muy fácil y muy linda. Es muy fácil de trabajar y tiene un brillo muy bonito. Entonces vamos a ir trabajando hacia un mismo lado. Entonces colocamos ahora la tira de murano. Entonces ya ahorita vamos a colocar el otro extremo de la cadena. Es la que va aquí sujetando las cadenas de aluminio con los cristales de murano. Esta cadena es el mismo tipo de cadena de la que tenemos aquí, que es la de 42 centímetros. Entonces ahora vamos a colocar, podemos empezar con las de murano. Entonces vamos a coger uno de los eslabones que teníamos aquí abiertos y vamos a colocarlo en el segundo eslabón de la cadena. Y aquí sujetamos la argollita. Listo. Ahora vamos a sujetar esta primerita, que está aquí también. Tenemos que trabajar en el mismo sentido. ¿Se ven? En este mismo sentido. Entonces, si este eslabón agarró esta parte de aquí, sobre ese mismo sentido tengo que trabajar. Entonces aquí meto aquí y meto la otra, el extremo de la primera cadenita. Listo. Entonces, así sucesivamente lo vamos a seguir trabajando. Abro el eslabón de la cadena. Y voy a colocar en el tercer eslabón, sobre el mismo sentido. Para la de murano, recuerden, tenemos unos eslabones abiertos. Entonces aquí reviso, coloco en el otro eslabón y sujeto la argolla. Aquí ven como nos va quedando. Vamos a repetir el proceso hasta que lleguemos a la última tirita de la cadena de aluminio. Entonces vamos a unir, ahorita vamos a hacer la cascadita. Entonces para esto necesitamos 13 cristalitos de murano con alfileres. Entonces les voy a mostrar cómo los hacemos. Vamos a coger un alfiler, como el que tenemos aquí. Colocamos el muranito y vamos a hacer una entorchada. Entonces recuerden cómo cogemos la pinza, volteamos. Y la colita del alfiler la vamos a comenzar a enrollar dentro del mismo, en el mismo, sobre el mismo alfiler. Y vamos a cortar el excedente. Esto lo vamos a repetir 13 veces. Bueno, vamos a colocar todos los alfilercitos en los extremos de estas cadenitas. Como les mencioné inicialmente, les voy a repetir. Vamos a cortar dos tiras de tres eslabones. Que sería una la que va en este extremo y otra que iría acá. Otras cuatro tiras de cuatro eslabones. Una iría aquí, la otra acá y seguidos. Serían dos y dos acá. Otras dos tiras de cinco eslabones. Cinco eslabones. Dos tiras más de seis eslabones. Dos tiras más de siete eslabones. Y la de la mitad, que sería una sola de ocho eslabones. Entonces vamos a abrir el eslabón y vamos a cerrar aquí. Esto lo vamos a repetir con todos los eslaboncitos que tenemos cortados. Abrimos y colocamos los alfilercitos. Bueno, entonces ya lo que vamos a colocar es la cascadita que va en esta parte de aquí. Entonces vamos a comenzar con la pequeñita, la de tres eslabones, que ya la hemos colocado en el otro extremo, el cristal de Murano. Entonces con la ayuda de nuestro aparatico, que es la que nos sostiene la cadena, nos queda más fácil poder mirar la secuencia. Entonces vamos a colocar en el primer eslabón. Abrimos y cerramos aquí. Lo importante es tenerla como organizadita en la mesa para poder seguir el mismo orden. Entonces aquí seguimos. No olviden compartir nuestros videos, darles like, dejar sus comentarios y lo más importante es que se puedan suscribirse a nuestro canal. Bueno, aquí ya tenemos el collar. Ya lo hemos terminado. Lo único que nos falta es colocar el broche en los extremos de la cadena. pero pues como ven es un collar muy lindo, un color que está muy, muy de moda que es el plateado con el Murano, el Murano azul. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los broches, el broche, perdón. Entonces abrimos la argollita y vamos a colocarla en un extremo del broche y este viene acá. cerramos la argolla y lo mismo hacemos en el otro extremo. Vamos a colocar el otro pedacito del broche, abrimos y lo colocamos en este extremo. Recuerden que pueden encontrar también todas las herramientas en nuestra página de internet www.variedadascarol.net Espero que les haya gustado nuestro collar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este kit y todos los demás kits en nuestra página de internet www.variedadascarol.net No olviden dejar sus comentarios, compartir nuestros videos y darles like. Chau, chau. Chau.